Estaba limpiando el almacén. Me subía a la escalera sin asegurarla. Tenía que haber esperado a mi compañero. Tengo lesionada la columna. No sé qué secuela este tren. 3.820 accidentes de trabajo en La Rioja en 2020. Activa tu plan de prevención de riesgos laborales. En el trabajo, mejor prevenir que llorar. Gobierno de La Rioja.